Hace muy pocos días un asalto violento ocurrido allí en la estancia donde está ubicada la Escuela Salesiana de San Ambrosio generó mucha preocupación, pero a eso se le han sumado en los últimos días otros hechos también preocupantes en otros lugares de la provincia de Córdoba, como es el caso de Buchardo, un robo millonario en un establecimiento agropecuario que tenía hasta alarmas, pero eso no fue suficiente para poder detener el delito rural. Y a esos reclamos se le suman otros, como los de productores de la zona de Olaeta, Charras, Bengolea, que vienen sufriendo muchísimos robos, productores que incluso viven en los campos, pero que ven como los delincuentes rompen los alambrados, intentan ingresar para robar y para los cuales la única defensa termina siendo tirar tiros al aire para asuyentarlos. Hablamos con un productor de esa zona que además plantea la dificultad que hay con la patrulla rural, un solo móvil para cubrir unos 900 kilómetros, un móvil que además está roto desde hace meses. Se están dando muchos hechos, nada más que por ahí no eran tan conocidos, no eran tan conocidos los robos en la parte rural, pero bueno, últimamente la verdad que estamos siendo víctimas de estos hechos. En su campo, ¿cuántas veces han intentado ingresar o han robado? Han intentado entrar dos veces. La primera vez fue con cortes de alambrado, con bastante daño material. Vuelvo a repetir, en ninguno de los dos casos se dio el hecho por la advertencia que le dimos cuando nos dimos cuenta que había gente adentro del campo. Pero sí, sí, dos veces entrar. ¿Y qué hizo usted en esa oportunidad? ¿Es cierto que recurrió a ir directamente donde estaban los ladrones? Sí, sí. La primera vez salí, salí, sentí ruidos extraños y bueno, me fui a ver qué pasaba, porque uno obviamente en el campo toren los perros, escucha ruido y sale a ver. Golpean uno de los perros y después, bueno, siento que se van por el campo, empezaron a gritar los teros, así, se sentía que la gente disparaba. Pero no alcancé a divisar las personas que estaban. ¿Efectó algunos disparos, tratando de disfraerlos? Claro, unos tiros al aire, así con una escopeta, sí, 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 para hacer un poco amedrenta. ¿Y la segunda vez? Y la segunda vez, bueno, que fue con los cortes de alambrado y todo ese estilo, este, bueno, ahí yo no estaba, estaba el empleado y también vio las luces cuando se iba una camioneta. Y bueno, después ya con luz de día encontramos todos los rastros, ¿no es cierto? Por supuesto, estuvo la policía, la patrulla rural haciendo la investigación y vimos rastros, inclusive se vieron pisadas, eran más de tres personas que andaban. Pero, bueno, está bravo. ¿Y en otros campos cercanos, Héctor, también ha ocurrido lo mismo, por lo menos a vecinos suros? Sí, en un campo, bueno, en una estancia ahí, cerca mío, a unos cinco kilómetros, también más o menos con el mismo modo operandi, así, de cortes de alambre, entraron una noche y, bueno, vaciaron un galpón con herramientas, este, moto guadaña, llaves de mano. Y ahora, poquito tiempo atrás, también, cerca de Olaeta, ahí en una estancia, también, de la misma manera, de la misma manera se llevaron. Bueno, y ni que hablar de rotura de bolsones, de todos esos daños, vandalismo, ¿no es cierto? Hace años atrás uno decía vivir en el campo era vivir tranquilo. Este, hoy tenés que vivir bajo llave, con mucho miedo, porque no sabés con qué intenciones vienen. Este, se vive distinto. Y, bueno, tenemos la suerte de que, o sea, estamos patrullados por la patrulla rural, pero por ahí es muy amplio, a ver, el tamaño que tienen esta gente de patrullar. Imagínense que ahí, en la regional donde yo estoy, tienen 900 kilómetros cuadrados para patrullar un solo vehículo. Y de Yapa, que, bueno, hace tres meses que está rota la camioneta. Pero, no es que estamos descuidados, pero es muy grande la zona para que lo patrulle un solo vehículo. ¡Gracias!